Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero presentar Una sensacional aplicación que han compartido en el foro de XDA Developers El mejor foro de desarrollo Android de la historia En el cual nos han compartido una serie de aplicaciones Del Asus Zenfone 2 En este caso vamos a compartir con todos vosotros La aplicación Launcher del Asus Zenfone Bien, para ello vamos a descargarnos el archivo Que voy a dejar en el enlace directo en el post de Android 6 Clicando aquí en la i de información tendréis acceso al post de Android 6 Para descargar los archivos Y vamos a descargar el Asus Launcher Que es el Launcher del Asus Zenfone 2 Un Launcher muy interesante Bien, simplemente con clicar en el archivo Es un archivo zip Vamos a descomprimirlo y vamos a sacar el APK Y simplemente con clicar en el APK Le damos a instalar Y se va a instalar perfectamente Esto se tendría primero que seleccionar y extraer Lo extraemos a la misma ruta Y como veis aquí ya nos aparecería el APK Que simplemente clicando en él Ya podríamos instalarlo Yo ya lo tengo instalado Entonces no lo voy a volver a instalar Bien, voy a salir de la aplicación De ES Explorer Y simplemente clicando en el botón Home Vamos a seleccionar Como Launcher por defecto El Asus Zen Launcher Voy a marcar Siempre Y como veis ya tenemos aquí La interfaz del Asus Zen Launcher Una interfaz que clicando en la pantalla No va a salir este menú tan atractivo Y tan colorido Donde podemos acceder a las aplicaciones Como veis aquí tenemos la guía El tutorial de como si hubiéramos Estrenado ahora mismo el Asus Zen Launcher Ya que he borrado los datos Lo he estado probando antes Tenemos grupo inteligente por tipo de aplicación Tenemos para personalizar la lista de aplicaciones Simplemente clicando aquí Y reorganizar aplicaciones manualmente Como veis por defecto Nos sale las aplicaciones Simplemente con una carpeta inteligente Pero si queremos utilizar la opción De carpetas inteligentes Para tener las aplicaciones Del cajón de aplicaciones más recogidas Simplemente tenemos que clicar en el En el botón de aquí arriba de menú Y donde dice carpeta inteligente La aplicación ya nos va a ordenar Todas las aplicaciones por grupos Por ejemplo como veis aquí en comunicación Tenemos todo lo relacionado con la comunicación Contactos, Android Wear, correo, mensajes Teléfono, Messenger Si nos vamos a fondo de pantalla Tenemos dos light wallpapers Aquí tenemos las aplicaciones propias de Google Aquí tenemos lo que se dirían considerar herramientas Donde están los ajustes Música Noticias y revistas La verdad es que la ordena muy bien Simplemente una vez clicado en ese botón Le damos a listo Y ya estará ordenado Y como veis las transiciones del launcher Son espectaculares Aparte de que es uno de los launcher Más bonitos que he probado en mi Android Vamos a ir de nuevo a la pantalla de inicio Y vemos como el launcher funciona perfectamente Sin ningún tipo de lag ni de retardo Y como veis aquí Tiene muchas configuraciones Al tener el launcher ya del Asus Zenfone 2 Instalado en nuestro Android Nos va a permitir que por ejemplo Si nos vamos a cambiar el fondo De pantalla Y nos vamos al papel tapiz activo O sea fondo de pantalla animado Como veis aquí Nos costan tres papeles tapiz O sea fondos animados propios de Asus Estos no están instalados Pero simplemente clicando en uno de ellos Nos va a llevar al Play Store de Google Ese por ejemplo no está Pero estos dos Yo los he instalado Desde el propio Play Store de Google Donde podemos ajustar el fondo Y ponerlo sin ninguna dificultad Este también lo podéis descargar Desde el Play Store de Google Si es que os gusta este tipo de fondos ¿Qué más deciros del launcher? Pues eso Que es un launcher muy atractivo En el que solo vamos a contar con una pantalla Y bueno Desde los ajustes o preferencias del launcher Vamos a tener Vamos a poder habilitar el acceso a las notificaciones Simplemente habilitando esta casilla Podremos recibir notificaciones Directamente en el icono de la aplicación De Whatsapp, Hangouts, WeChat, Blackberry, Messenger QQ International, QQ y Yahoo Messenger De cualquiera de estas aplicaciones Recibiríamos los mensajes directamente En el icono de la aplicación Por la típica bolita En el que pone el número de notificaciones sin leer Desde aquí podemos cambiar las animaciones de desplazamiento Contamos con todas estas Y bueno esto ya es a elección de cada uno Como veis aquí se te muestra un pequeño De como es la animación Y bueno esto se trata de seleccionar la que más os guste Como veis es totalmente funcional No causa ningún tipo de lag Y bueno la verdad es que va finísimo Lo vamos a dejar en Cube Así me gusta Vamos a darle para atrás Y como veis la aplicación rula Pero a la perfección ¿Qué más tenemos? Pues esto no lo he probado Aquí en el botón sería para dar un feedback Y bueno tenemos por aquí Editar el launcher O sea las páginas que tenemos en inicio Vamos a poner otra pantalla más Perfecto ya tenemos dos pantallas Ya nos vamos Podemos desplazar entre una y otra Bueno lo dicho Si queréis convertir vuestro terminal Android En el Asus Zenfone 2 Un sensacional terminal por cierto Aquí tenéis este sensacional launcher Un launcher que incluso nos va a permitir Si nos vamos al Play Store de Google Vamos a irnos a las aplicaciones de Google Si nos vamos al Play Store de Google A ver si lo encuentro Donde se me habrá guardado ahora el Play Store Puede que esté aquí en comunicación No señor Estará suelta Vaya por Dios Ahora no encuentro el Play Store de Google Esto puede ser Aquí estamos En herramientas Bueno Si ahora clicáis aquí Asus Vais a poder ver Que al detectar la tienda Que tenéis El launcher Zenui de Asus Vais a poder descargar Las aplicaciones propias de Asus Como Photocollage Y muchas más aplicaciones Vamos a darle aquí Como veis Asus Photocollage My Asus Asistencia Asus Web Storage Entonces estas aplicaciones Si entráis Con Con Otro launcher Que no sea el de Asus No va a permitir Instalarla Por ejemplo La calculadora de Asus Desde otro launcher Nos va a permitir Instalar esta calculadora Ya que os dirá Que vuestro terminal No es compatible Como veis Con este launcher Como es el launcher Propio de Asus Vamos a engañar Y vamos a poder Instalar cualquiera De las aplicaciones Bueno Espero que os guste Este lanzador Que os recomiendo Que probéis Y instaléis Ya que es Una muy buena opción Para darle Un aire distinto A vuestro terminal Android Así que Recordad Si os gusta este vídeo Por favor Un buen like Tت ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? "? ¡Por qué? flexibility Lee Or Que? ¿Por qué?